Bueno José Félix, ahora sí ya, ahora ya tenemos que entrar a matar al toro que es ni más ni menos la, bueno, no sé si fue a echar la entrevista en un contexto de un evento en el que Mbappé aparecía ayer y en el que, bueno, pues le era preguntado que cuál era el siguiente nivel y para él el siguiente nivel es, ya sí, literalmente, ganar la Champions con el PSG, puesto que es parisino y tiene contrato, o sea, vamos no dejo lugar a dudas. Lo primero que te voy a preguntarte son tus sensaciones ya no por información porque ya lo has venido recalcando muchas veces pero tus sensaciones y sobre todo si crees que puede que sea parte también del juego en el sentido de que diga, bueno, es que no tiene otra salida, tiene que decir eso No, es que tiene contrato Sí, sí, no, claro, es que tiene contrato, ¿tú te imaginas que dijera lo contrario? Hasta llegamos, sí A ver, las declaraciones hay que valorarlas siempre en su justa medida Las declaraciones a veces son, tú lo has dicho, ¿no? Son interesadas, pues no puedes tirar otra cosa y demás Pero yo creo que el caso de Mbappé, ya te lo he dicho muchas veces yo creo que como aburre tanto a todo el mundo y se aburre a sí mismo tiene que todos los días decir o hacer algo, ¿no? Yo me hablo de información desde dentro del club y me siguen diciendo lo mismo Oye, que cada cual venda su película y que a algunos le voy a mandar fotos dentro de poco para que, bueno, para que se consuelen ¿Fotos? Sí, fotos, fotos, fotos ¿Fotos de él? Fotos, fotos, no, mías, que le eches Joder, claro, lo has dicho tan misterioso que digo, hostia, usted tiene algo por ahí No, no, que vaya, lo digo de coña, no, a ver, que cada uno diga lo que quiera Sí, ahí te iba yo a traer un poco ya al debate, más que a la información Ahí vas a querer el charquito, ¿no? Ya, hombre, claro, es que si no te pregunto me matan Escucha, ¿tú cómo ves que puede acabar todo esto a nivel de... Porque el otro día tuve aquí a Andrés Martínez, de los sublimes, que ya le conoces bien Bueno, Andrés, creo que tuvo un gesto que le honra, porque no es habitual Que fue reconocer, pues eso, que quizá hace un año entraba él personalmente como un elefante en una cacharrería en determinados temas Y que por el contrario, bueno, pues ponía en valor y de alguna manera revalorizaba la figura del periodista Lo hacía en concreto con tu figura Pero en general del periodismo, de cómo trabajáis Y que quizá la alternativa al periodismo tampoco es la adecuada Entonces, ya traemos aquí el tema de las redes sociales y todo esto ¿Tú cómo crees que puede acabar finalmente todo esto? ¿Crees que se va a construir realmente una alternativa al periodismo tradicional? ¿O que después de una pequeña convulsión todo va a volver a lo mismo? Yo creo que hay sitio para todos Yo, además, creo que un día lo hablamos algo parecido, ¿no? Yo creo, sinceramente, creo que hay sitio para que la gente... Bueno, pues además, luego el público es el que dicta sentencia, ¿no? El aficionado Pero que cada uno trabaje su sitio sin intentar derribar al de al lado Porque yo creo que, realmente lo dije, que aquí ha habido imperios de la comunicación Y que cada uno ha convivido y no ha habido insultos ni nada por el estilo Lo que pasa es que ahora hay gente que, como no tiene ningún tipo de código, pues se dedica a eso, ¿no? A menospreciar, insultar, intentar ridiculizar Bueno, que cada cual haga lo que quiera Pero yo creo que hay sitio para todo, sencillamente Para la gente educada, la gente que trabaja Porque esto, si tú ya te enfrentas a dar información todos los días Cosa que ya te he dicho también otras veces, que es imposible todos los días que haya información Lo intentamos, se pueden hablar de rumores, tal Pero todos los días que haya novedades de calado, 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 pues es muy complicado Y bueno, yo creo, sinceramente, si cada uno, el fondo de todo es respetarse Y el fondo de todo es un día yo, otro día tú y otro el vecino Porque es así, es una máxima en la vida, yo creo, no solo en el periodismo Todos los días acertar, te quiero decir, en el sentido de lograr algo importante Te lo digo con muchos años de experiencia en esto, es imposible Pues mucha gente que empiece a pulular por ahí y que cada día aparezcan más, ¿no? Gente, entonces, es cierto lo que dijo Andrés De que hay gente que entra como un elefante en una cacharría Pero luego hay que darle un poco de poso, un poco de tiempo Porque, te lo digo con tan sinceridad, J O sea, la sabiduría total de todo no la tiene nadie Nadie, nadie, ¿no? Nadie, entonces lo que hay que hacer es trabajar Y que cada uno se busque su sitio El recién llegado y el que lo tiene, pues mantenerlo y seguir trabajando Ya, ¿crees que uno de esos códigos que a lo mejor a veces no O que tú echas un poco en falta de las redes sociales Es el de decir, bueno, yo tengo una información El de al lado tiene otra Pero ni le menciono O sea, ni para bien ni para mal Es decir, poner en valor tu información No despreciar la que tiene el contrario Ese es uno de los códigos habituales en el periodismo Para los que somos ajenos completamente Sí, es algo evidente, ¿no? O sea, es algo evidente Pero bueno, también es porque es llamativo Que la gente quiere ganarse muy rápido la notoriedad y la fama Entonces, qué mejor que pasar al ataque, ¿no? Bueno, ya te digo Que no me preocupan O sea, quiero decirte que no es que no me preocupen No en el sentido de desprecio Sino que yo voy a seguir haciendo mi trabajo Tú el tuyo Y yo colaborando con la gente que considera interesante Y haciendo caso a la gente que considera interesante Y a los despreciables Pues a los que son despreciables Pues eso Lo dice la palabra Despreciables ya está Y que ellos sigan haciendo lo suyo Sin ningún problema O sea, no, no Evidentemente no No hay ninguna posibilidad De que entres a valorar A nivel personal Bueno, a nivel profesional Lo que puede ocurrir Con esta nueva oleada De gente que, bueno Que ha salido de las redes sociales Yo te digo que hay mucha gente aprovechable Claro que sí Pero la prisa El mal aconsejera Generalmente en todo En todo Y entonces ahora hay una vía muy fácil Que es la de llamar la atención Con otro tipo de artes Pues bueno Pues que la utilicen Pero tú no crees que Más allá de eso Que al final Puede dar la casualidad en la vida ¿No? De que una persona Pues que es completamente ajena Pues le cae una información Y dice Pues que yo tengo esta información Porque claro La gente Los futbolistas no oyen Y la puede dar O sea ¿Tú no crees que realmente Alguien que no Que es completamente ajeno Puede llegar a tener Buena información Certera? No, te estoy diciendo Que no dudo de ello Que no dudo Pero que tenga mucho cuidado Con lo que dice Pero no hacia mí Sino que digo en general Porque Se la pueden colar Pero muy fácilmente O tú lo dices Porque les pueden dejar en evidencia Bueno Porque como Van tan echados hacia adelante Pues a lo mejor El golpe es anterior Es llegante Uno juega hacia adelante ¡Bum! Se llevan el golpe antes Ya O sea que de momento El tema de Mbappé Aunque yo creo que va a seguir dando Mucho que hablar de aquí Al verano En principio Tú que tengas información Ni el Real El Real me puede estar atento Pero que no se va a mover Ni una pise Con Mbappé en Madrid No ha cambiado nada A mí Es que De hecho se descojona Cuando hablan de Mbappé Cuando le mencionas Algo del día a día De Mbappé Pues eso Es como hay otra más Claro Pues es que es así Es una asociación De situaciones Las de Mbappé Que yo creo que Además es que yo veo ya Un hastío Cierto hastío De la aficionada Hacia Mbappé O sea A raíz de las palabras De ayer de Mbappé He notado He visto que la gente Está hasta el moño De Mbappé Hasta el moño Por mucho gran jugador Que sea Además El crecimiento De Vinicius No quiero decir La barbaridad De que Uno por otro No Que cada uno Podía tener Se podían cohabitar Yo creo que los grandes jugadores Pueden cohabitar Pero el crecimiento De Vinicius Está tapando La necesidad De esa necesidad Perentoria De contar con Mbappé Si o si Y yo creo que Vinicius Está demostrando Que ser un jugador El más Para mí El más decisivo Del mundo Ahora mismo Porque lo intenta Del 1 al 90 No es como el típico jugador Que durante 20 minutos Se dedica a andar O a pasear por el campo Entonces Yo creo que ese crecimiento Está haciendo que la gente Deje de mirar a Mbappé Con esos ojos de deseo Y que ya digan Bueno pues que haga lo que quiera Y si aparece algún día Por aquí bien Y si no pues Y si no hay un venido Porque ya Claro ya sus gestos No se están siendo consumidos No se consumen De la manera que se consumían En los años anteriores Oye que Mbappé Ha dejado caer Bueno Que le den a Mbappé Y eso te lo digo Muchos amigos míos Me lo dicen Y gente que Que me rodee Y gente que veo O sea no solo Oye que perfecto Que si al final Viene En algún año de estos Esperemos que Que bueno Antes de que se retire Antes de que tenga 40 años Hombre No lo sé Pero sí que es verdad Que yo creo Que cada día Cada día es verdad ¿Qué le vieron a Vinicius? ¿Qué le vieron a Vinicius? Para pensar Que realmente ese chaval Porque claro Hay muchos chavales Que pueden prometer Cuando son tan jóvenes Pero luego en el camino Pues la cabeza O lo que sea Ya no llegan Al final Pero parece que Vinicius Parece que Vinicius Es como lo que tú dices Lo intenta Lo intenta Y sigue Y sigue Y sigue O sea Esa consistencia ¿Qué le vieron? ¿Le vieron ya esa consistencia De tan jovencito? Pues exactamente ¿Qué le vieron? No Pero sí que te aseguro Que el que lo vio Lo acertó de pleno A ver Es un mercado Que tiene el Madrid Muy controlado Ahí Juny Calafat Va por delante Y lo está demostrando En los últimos años Es cierto también Que con Reynier No ha salido bien Y también Con Lucas Silva Me parece Tampoco ha salido bien allá Pero todo lo que ha tocado El mercado brasileño Ha militado también Aunque venía del aeropuerto Rodrigo Vinicius Pues sí Vinicius está demostrando Ser un jugador Que a mí me está sorprendiendo También Porque yo le veo Con un crecimiento Ayer dominó el partido O sea Ayer era Lo dominó Lo dominó Y es cierto que Rodrigo Rompe a A Kulbali Y rompe a Chiguel O uno con la lesión Porque se rompió En esa carrera Que le hizo a Rodrigo Y luego Chiguel Que fue expulsado Pero ayer Vinicius es que lo intentaba Y lo intentaba Y lo intentaba Y quizá en alguna ocasión Pecó de querer adornarse En exceso Pero Chico Yo qué quieres que te diga Jota Yo es que lo veo Y digo Vale Muy bien Y vas a tener que desplazar A Vinicius Ahí Vas a tener que poner A Mbappé En otra posición Que no digo Que no daría la bienvenida A un jugador como Mbappé No a la persona Mbappé A un jugador como Mbappé O sea Que quede clarísimo Ese tipo de persona No la quiero en mi equipo Es agocéntrico Es agocéntrico Se cree el centro del mundo Y al final Esos terminan Pudriendo a los equipos A la vez que no le digo Y a la vez que no le digo